La familiaria de loco y oveja plebe Mira Haber andado bien baleado de día Ondeado de haber arrebatado a la mujer Salió la plebe loca Ni un hijo tengo completo, compadre ¿Qué? ¿Ya llegamos? Ya llevo la patrona Ah, vámonos Llevo la patrona ¿Qué me compraste, mi amor? ¿Cómo me compraste? Estaba esperando Ah, vía La vía fue la que compró Ah, con todo No, espero que esa bolsita No, no es una bolsita para mí Eh, Olivia Qué machín ¿Me compraban algo o qué? ¿No crees que me íbamos a olvidar de ti? Ah, compadre Ay, oye, oye Ojalá Uy, valió la pena esperar plebe Valió la pena Hasta el line le compraban a las plebe Ah, allá está Ah, guau Ay, yo quiero ver Ay, Dios, ya no con todo Bueno, pues compadre Vámonos Agárrense Porque vamos a agarrar camino Mujeres Le estaba Le estaba platicando a la gente Que las plebe están bien locas ¿Cómo le haría hondeado yo? Atra No, pues andan jugando Y riéndose Y todo Le digo a mi compadre Le ha de haber hecho hondeado A la verga Todo va, compadre Pero ahora El hombre ha cambiado Bueno, pero nos encomendamos Adiósito Adiósito Porque vamos a arrancar Lo del monte Dar bien Sí Adiósito Adiósito